¿Qué rollo gente de YouTube? En este episodio de Chate va a ser episodio de Ratitip Los cuales son truquillos acá para impresionar a las ladies Maltripear a tus amigos Y hacer cosas cuando están aburridos Y para este episodio les voy a enseñar un truquillo con una liga Donde se van a colocar la liga en la mano Y al momento de tocar la mano a otra persona La liga va a saltar a su mano Se oye medio complicado, rebrujado Pero es un truco chida y está fácil Así que vamos a ver el truco y luego vamos a aprender cómo se hace Aquí conmigo tengo un par de ligas Pero voy a colocarme una liga en la palma de la mano De esta manera Y como no tengo nadie quien me ayude Vamos a utilizar mi mano derecha como si fuera la de un amigo Así que le voy a pedir que ponga su mano arriba de la mía O arriba de la liga Y a la cuenta de tres va a saltar la liga a su mano Así que una, dos, tres ¡Quiole! Vamos a intentarlo de nuevo Pero ahora sin contar hasta tres Así que voy a agarrar otra liga Me la coloco en la palma de la mano Simplemente con tocar su mano La liga salta a su mano Así que vamos a agarrar un par de ligas Y vamos a aprender cómo se hace Lo único que tienen que conseguir para hacer este truco Es un par de ligas que sean del mismo color Y del mismo tamaño Y tienen que conseguir unas cinco o seis ligas extra Para después Luego les voy a decir por qué Pero aquí viene la parte complicada del truco Así que pongan mucha atención Y si se rebrujan Pónganle pausa al video Para que sigan paso por paso lo que voy a hacer Pero esto es lo que va a pasar Con la mano derecha Van a agarrar una liga Con cuatro dedos Y la van a estirar De esta manera Y luego van a torcer la mano derecha Hacia la derecha De tal modo que tienen esa X Y esa X la van a colocar entre el pulgar Y el dedo índice Y ahí lo van a sostener Y no lo suelten No lo suelten Y este círculo que tienen ahí Lo van a colocar arriba del pulgar Y ahora la mano derecha La van a torcer hacia la izquierda Y van a tener otra X Pero no importa Este círculo que tienen ahí Y lo van a colocar arriba de esos cuatro dedos De la mano izquierda De tal modo que tienen esa imagen Como si se hubieran puesto una liga así nomás Pero por detrás tienen todo ese desmadre Pero esa X que tienen en un principio Que están sosteniendo entre el pulgar y el índice Cuando la sueltan Pasa esto La liga brinca hacia la otra mano Así que vamos a hacerlo de nuevo Agarran la liga con los cuatro dedos Tuercen la mano hacia la derecha Sostienen la X Ponen este círculo arriba del pulgar Hacen otra X hacia la izquierda Meten los cuatro dedos de la mano izquierda En el círculo Y listo Ya nomás tienen que soltar O más bien abrir el pulgar Y el índice de esta manera Y la razón de Tener más ligas Es que si hacen el truco con una liga nomás Se va a ver que hay una liga Que está ahí toda rara Y toda tensa Pero si se ponen más ligas Y hacen el truco No se va a dar cuenta a nadie Simplemente nomás no pongan la mano hacia Bueno, no pongan la mano hacia arriba Así de esta manera Porque se va a ver que tienen Toda la liga toda fea Así que tengan la mano así Hacia abajo O hacia arriba Con la palma arriba más bien Ponen la mano de la otra persona Y pum Listo Se ve medio complicado Pero ya cuando lo practiquen Y con velocidad Van a hacer esto Así de rápido Y listo ¡Ping! Espero les haya gustado este pequeño truquillo Si quieren ver más ratitipsito del asunto No olviden suscribirse en YouTube En Facebook Compartir el video Denle like Y nos vemos en el siguiente episodio de ChiaTV ¡Chide!